El Ejecutivo Estatal Rafael Morino Valle sostuvo una reunión en Casa Puebla con los integrantes del Poder Legislativo, a quienes le presentó un número de iniciativas sobre distintos temas que serán discutidos en el tercer periodo ordinario de sesiones, entre ellos la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 2013. Coincidimos en Procuración de Justicia, coincidimos en Protección Civil, que es muy necesaria una Ley de Protección Civil que faculte con mayor capacidad a la Dirección de Protección Civil, coincidimos en que también se deben de regular los asentamientos irregulares para evitar percances como los que sucedieron en San Martín y en algunos otros lugares del Estado, también tenemos algunas coincidencias en materia de seguridad pública, en materia de presupuesto también. El Ejecutivo del Estado que las plantea como de su interés para el próximo periodo de sesiones, algunas obviamente van ligadas con lo que ya está estipulado en la ley y en la Constitución, la presentación de su iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, el proyecto de presupuesto de egresos, que bueno, estas son ya digamos forzosas para este periodo de sesiones, algunos temas interesantes como todo lo relacionado al combate al delito de trata de personas. De acuerdo a los diputados y al propio Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, los temas más importantes a destacar fue el combate a la trata de personas y mejorar la ley del notariado, entre otras, que se darán a conocer a detalle en los próximos días. Y bueno, hay algunas otras cosas que están ahí y no son exhaustivas, no quiere decir que es lo único, pero al menos es lo que el Ejecutivo tiene ahorita planteado y seguramente a lo largo del periodo podría llegar a surgir alguna otra cosa. Y los diputados, bueno, pues ellos a su vez traen su propia agenda. Y pues fue una serie de iniciativas de las cuales el Poder Ejecutivo las irá presentando en este último periodo de sesiones. ¿Cuáles serían? La Ley de Ingresos, la Ley de Egresos, parte de una reforma al sistema penitenciario, otras cuestiones que también de modernización al tema de, bueno, también que venimos trabajando, hoy en día tuvimos una reunión para el órgano de fiscalización también que iremos trabajando y una serie de iniciativas que irán presentando. Cabe destacar que el tema fundamental de la reunión fue revisar la agenda legislativa, por lo que no se descarta que estas reuniones se den de manera periódica para determinar el avance para sacar adelante las iniciativas más importantes en este tercer y último periodo de sesiones. Con información de Fernando Mendoza, Puebla Noticias.